El vehículo explorador Curiosity se posó hoy en Marte, tras un viaje de 567 millones de kilómetros y en el comienzo de una misión de dos años en busca de pruebas de vida en el planeta rojo. La agencia espacial estadounidense, NASA, confirmó que el artefacto de una tonelada se posó en el cráter Gale tras una compleja maniobra durante la que se ha denominado 7 minutos de terror desde su ingreso a la atmósfera marciana. ¡Gracias!